...especulación y que no ha... Este micrófono es el más pintudo. Si no, doctor, al que ahora también, Juan Luis Vendel, es un día que la feria y sigue trabajando, ¿no? Todos, todos los días, ustedes saben que estamos trabajando. ¿Vamos? Sigan nomás, sigan. ¿Qué muchachos tienen tiempo para editar a nosotros? Siendo trasladados a nuestro departamento a poder emitir, a poder empadronarse, ¿cuál es el criterio que se tiene? Y obviamente, ¿cómo se ve esta situación que se vienen saliendo denuncias, contra denuncias? ¿Qué es lo que haría el Cereci en esta situación? Por la seriedad del caso, quien tenga algún hecho al respecto, alguna evidencia, debe de hacer la denuncia formal. Bueno, usted ha visto que esto quizás es un riesgo para los mismos empadronadores, porque vemos que se están cuestionando a ciudadanos, que están haciendo de alguna manera su trabajo y personas que también podrían ser empadronadas. Sin lugar a dudas, usted ha topado un tema fundamental, incluso que pasa por el constitucional, el cual es el derecho de registrarse por primera vez en el padrón electoral, el cambiar de domicilio. No nos olvidemos que en Bolivia tenemos libertad de movimiento. Entonces, en algunos lugares está sucediendo de que, por ejemplo, quieren registrarse para votar en INGAVI, gente que está pasando, que se aprovisiona por ya sea Gonzalo Moreno o Loma Alta y están teniendo algún tipo de resistencia. En esos casos, yo aconsejo, sugiero muy respetuosamente, se pueda hacer conocer a las autoridades policiales para que se sienten estos casos de impedimento del ejercicio del derecho que todos tenemos. ¿Se ha denunciado de que se estaría haciendo el traslado de ciudadanos al interior del departamento para espadronarse y que esta sería una práctica muy antigua, nos dicen, y que también, obviamente, estaría involucrando a su gestión? ¿Qué tal periódico es esta situación? No porque se diga que es una práctica antigua, nosotros vamos a socapar, de ninguna manera. Lo que debe de hacer el ciudadano que asevera esto es presentar la denuncia con las pruebas respectivas. ¿El Ceres tiene las garantías, la seguridad de que este es un padrón transparente? Así es, eso no solo lo decimos nosotros, sino la propia OEA. ¿Todo con la cuenta también de que se está trabajando normalmente en un sitio donde hay otro tipo de resistencia? Así es, se está trabajando absolutamente en forma normal, tanto en la ciudad capital como en el área rural, cumpliendo la organización, el cronograma de empadronamiento que tenemos. Hoy, por ejemplo, hemos estado en el batallón Río Ciño, mañana también estaremos, pasado mañana en el APM del Río Ciño, luego el 28 estaremos en San Pedro, acá, en el barrio San Pedro, y luego en el portugués y San Juan 1 ya hasta el día 30. Volveremos, todavía no tengo exactamente el día, a Castañal y Las Arenas, debido a que han solicitado muchos de los vivientes allá por la comodidad que se tiene y la distancia, entonces, nosotros vamos a poder organizar un retorno, igual que García Linera, si no me equivoco, para poder atendernos, es cierto, de la mejor manera posible. Es importante que todos cumplamos con lo que tenemos establecido, sin ningún temor. La garantía de trabajo que nosotros prestamos no es de ahora, es desde siempre. No por un hecho aislado vamos a caer nosotros en temores. Usted, joven, señorita, debe de registrarse, incluso, si cumple los 18 años de edad hasta el 20 de octubre, y si usted ha cambiado de domicilio, pues debe hacer lo propio. ¿Una recomendación para los enteadoradores y para la gente que de alguna manera está sufriendo esta interrupción en su registro, quizás está siendo hostigada? Si existe, si existe ese tipo de acción, de actitud, debe ser denunciada inmediatamente a la autoridad competente. ¿Uno está acomodando en contacto con el Instituto que está en el Estado para los